...en Ciencias Biológicas, Verónica Gornet, para presentar un documental que se llama Belleza Inesperada, una mirada exploradora del mundo pequeño. ¿Vemos un avance? Dale. Dale. Este proyecto surge como una invitación a salir a explorar la naturaleza y a salir a buscar nuestras vocaciones. Este proyecto está especialmente dirigido a niñas y niños de escuelas rurales de Uruguay, de nuestro país. Belleza Inesperada busca promover la vocación en áreas STEM en niñas y niños de escuelas rurales de Uruguay, a través de encuentros con mujeres científicas exploradoras que recorren el mundo estudiando el comportamiento animal, la ecología y evolución en grupos escasamente conocidos y hasta temidos, como las arañas, escorpiones, mantis, mil pies y caracoles. En estos encuentros, niñas y niños podrán conocer a científicas uruguayas que exploran la naturaleza en diversas partes de Latinoamérica y del mundo, pero también a científicas y científicos del exterior para mostrar que la ciencia no tiene fronteras. ¡Hola, Laura! ¡Hola, Laura! ¡Hola a todos! Yo estoy acá, en mi oficina, en Alemania. Bueno, esas son las arañas con las que yo trabajo. ¡Eh, son chiquitas! Son muy, muy, muy chiquititas. ¿Esta fue la otra? ¡Horra, la margen de aquí, la otra! En los talleres aprenderemos acerca de estas misteriosas criaturas y sus ecosistemas mediante el juego, porque la ciencia también puede ser divertida. ¡Horra, la margen de aquí, 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 ¡Una araña! Que nos enseñan, entre otras cosas, a aceptar la diversidad y a reconocer que la belleza está, muchas veces, en lugares inesperados. Bueno, estamos con Verónica Bonet, a quien ya le damos los muy buenos días. Estábamos viendo un avance de este documental, Belleza Inesperada. Contanos un poco cómo surgió esta idea. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Bueno, la idea de este proyecto surgió en el marco de la pandemia, resultado de un contacto que hubo particularmente de una escuela, de la escuela número 54 de La Valleja, que se contactaron con Anita Eisenberg para realizarles unas consultas respecto a una araña que habían encontrado. Y bueno, así surgió como la idea de realizar este proyecto, viendo la necesidad también de acercar a todos los niños y las niñas de las escuelas lo que hacemos nosotras. Y el nombre, Belleza Inesperada, ¿cómo se les ocurrió y por qué? ¿A qué se debe? Justamente, porque Belleza Inesperada, bueno, nosotras somos científicas de acá, del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, también de la Facultad de Ciencias y del Museo de Historia Natural, que trabajamos con animales que generalmente son un poco temidos o que la gente... Es cuando escuché ahí la palabra, sin ver la imagen, escorpión, casi me voy corriendo. Y justamente por eso que son animales temidos, bueno, cuando uno los conoce, por el temor a lo desconocido, descubre esa belleza también que tienen esos animales. ¿Y cómo es la reacción de los niños? Bueno, los niños, particularmente las escuelas rurales que es donde hemos ido, claro, en el caso de ellos están mucho más en contacto por vivir generalmente en el campo que otros niños que pueden estar más en la ciudad. A mí particularmente también me pasa que yo soy del campo y bueno, crecí en un campo, pero hice la escuela en la ciudad y tampoco tuve la oportunidad cuando fui niña de que científicas o de tener la oportunidad de tener contacto con científicas o científicos que me contaran lo que hacían, o sea, de qué trabajamos. Entonces, en esa parte es como muy hermosa también poder participar desde el lugar. Ahora que estoy acá en Montevideo trabajando, volver al interior es hermoso. Y también, bueno, veíamos en el avance que han participado del proyecto científicos de todas partes del mundo, ¿no? Claro, el proyecto, o sea, cuando nosotros vamos a las escuelas rurales, realizamos estos talleres que consisten en una presentación donde les contamos lo que hacemos, motivando también las vocaciones, pero no solo la vocación científica, o sea, lo que queremos transmitir es la motivación en la vocación sea cual fuera, ¿está? Y en esos talleres, además de contar lo que hacemos y nuestra vida cotidiana, se conectan desde el exterior investigadores e investigadores que también cuentan lo que hacen. Entonces es una forma de romper con el paradigma, o sea, de mostrar que la ciencia no tiene fronteras en eso, sí. ¿Qué nos podés contar sobre los congresos de aracnología y también talleres que se hacen? Bueno, particularmente en este momento se está dando acá en Uruguay, en la Intendencia de Montevideo, entre el 5 y el 11 de marzo ahora, el 22avo, Congreso Internacional de Aracnología, que es el elemento más importante dentro de la aracnología, y en el que vienen investigadoras y investigadores de todo el mundo, que trabajan en diferentes temáticas relacionadas con comportamiento, bueno, talks on me, identificación de especies, ecología, bueno, varias cosas, se exponen sus trabajos, hay charlas, hay conferencias, hay otras, bueno, diversas actividades donde es un punto de encuentro donde podemos compartir todo esto, y particularmente mañana es el estreno de este video que registra todo lo que fue el proyecto, y tenemos el placer de poder estarlo compartiendo también con varios de los científicos y científicas que participan desde el exterior conectados vía online. Así que entonces se estrena mañana este documental en ese Congreso. Sí, mañana a las 18 horas, les invitamos a la Sala Azul de la Intendencia, que va a estar el estreno de este documental, y nuestra idea es, por supuesto, o sea, este es el cierre de una primera etapa, pero vemos también la necesidad de poder, nos motiva mucho poder seguir visitando otras escuelas, entonces la idea es poder ir a otros lugares. Verónica, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahí teníamos entonces a Verónica Gonet contándonos todo sobre este documental que se va a estrenar mañana, Belleza Inesperada. Muy bien, Nadia, muchísimas gracias, beso grande. Beso grande. Hasta luego. Chau, chau.